Ya estamos a día nomás de Yo Corro 2020, que va a ser el domingo 26 a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar todos muy prestos en la rotonda del casino para la entrada en calor. Esta vez la novedad es que en vez de largar en la playa vamos a hacer la entrada en calor en la rotonda del casino y a las 9 y media bajamos todos por la rampa de la tercera, con ayuda de la prefectura, obviamente, los guardavidas y demás. Y largamos desde la tercera hacia la primera haciendo el recorrido. Y como todos los años, por lo menos los últimos años, termina en la cuarta bajada con ya más de 6 kilómetros recorridos, 6 kilómetros y unos metritos más. Y ahí también tenemos la novedad de este año, que ya se probó en Neuquén, salió muy lindo, que es el Yo Corro Kid Plashero. Muy bueno. Esperamos todos una muy buena presencia de gente, ya estamos recibiendo las inscripciones. Elite, familia y amigos. Todos los que quieran, acordemos que el Beach Running en esta ocasión, la recreativa del Yo Corro, que es de 6 kilómetros, no estamos haciendo la de 10, eso queda para el sector de calle, Neuquén y demás. Lo que busca es básicamente promover la salud, la actividad física aeróbica y demás de bajo impacto. Lo saludable. Entre todas las personas que se animen a caminar o a correr, seguramente habrá algún atleta de elite que se va a alargar a 6 o 6 kilómetros y lo va a batir récord. A batir récord. Pero la mayoría es la familia, papá, mamá, los chicos, los adolescentes, que es lo que queremos. Vamos a verlos bien temprano en la playa, corriendo con la playa bastante despejada, porque por lo general no hay tanta gente a la mañana, disfrutando de la actividad aeróbica y además del paisaje, porque es ahora el paisaje de la playa, yendo para la primera, volviendo, arrancando como para las piedras coloradas. Es alucinante el paisaje ese, así que van a disfrutarlo en familia seguro. Incomparable y sobre todo también con el contraste de la marea roja. ¿Otra vez van a ser remeras rojas? La marea roja es la clásica, es la clásica. A ver, bajar por la rampa de este año, vamos a probar cómo queda, pero seguramente va a estar muy lindo, bajar por la rampa a la tercera toda la marea roja y desplazándose por la playa. Así que ese es el clásico del Yocorro con la marca del Clurio Negro y demás. Así que los kits están ahí listos para ser entregados. Va a estar la cantimplora también del Yocorro, una novedad para este kit de este año y demás, más algunos detalles más, que son sorpresa para todos los que se inscriban. Paul, qué bueno esto del Diario Río Negro, del club, de estar presente en nuestra querida playa, que identifica precisamente al Diario Río Negro también en toda la promoción de nuestros lugares turísticos, pero que no solo termina o empieza en este Yocorro, sino que hay actividades semanales. Mirá, con el Diario Río Negro lo tenemos que decir, nosotros estamos desde 1992 haciendo actividades recreativas para toda la familia en la playa. Es el lugar, además de toda la provincia, es el lugar identitario donde el Río Negro pudo hacer presencia en playa, fue una de las empresas pioneras de hacer presencia de marca en playa. Muchas empresas después pudieron copiar un poco la lógica de promoción de imagen de su marca en la playa, pero el gran pionero fue el Diario Río Negro. Totalmente. Y estamos desde esa época proponiendo actividades recreativas, difundiendo los deportes de arena, que trae una movida interesante en el torno a los nuevos deportes y demás. Y esto sucede en las grutas de la mano, en esta ocasión, del Club Río Negro y del Diario Río Negro. Nosotros estamos de jueves a domingo haciendo actividades recreativas en la playa. Nos vas a encontrar por ahí el jueves, el viernes, en el parador acantilado, entre la primera y la segunda, y el fin de semana entre la cuarta, la cuarta y la tercera, o en el parador la cuarta mismo. Bien, Paul. De los pasatiempos en el diario, de papel, a los entretenimientos y divertimentos en los lugares que vos estás explicando. Así que gracias a vos, a tu gente y a Guante el Yocor. A Guante el Yocor los esperamos todos el domingo 26 en la terraza del casino. La inscripción cierra el sábado pasada tardecita. Alrededor de las 5 de la tarde ya no aceptamos más inscripciones. Quedan muy pocas, así que anímense. ¡Gracias!